La derrota de Jaguares ante Deportes Quindío incita al Club del Departamento de Córdoba a dar vuelta a la página, corregir errores y ser efectivos porque se acercan a la zona del descenso. El volante Julián Anchico reconoce que Quindío les descuenta 3 puntos e invita al conjunto felino a la fiesta directa por el descenso, pero opinó que el baile recién empieza y que el equipo sabe lo que se juega en cada partido. El baile recién empieza, nosotros somos conscientes absolutamente de todo lo que nos estamos jugando. Este es un equipo que tiene varios jugadores maduros y tenemos claro lo que nos estamos jugando. Realmente en este momento no es que no tenga en cuenta lo que nos estamos jugando, pero realmente queremos pensar en la mitad para arriba, porque es nuestro objetivo, tenemos aspiraciones de pelear torneo internacional y bueno, eso es lo que por ahora estamos pensando. Todavía falta mucho tiempo, pero tampoco quiero dar un parte de relajación o de tranquilidad, por decirlo así, porque sabemos que a nosotros nos toca todas las fechas igual, todos los partidos son importantes. El próximo rival del equipo sin manos será Once Caldas, partido que se jugará el sábado 24 de julio a las 5 y 40 de la tarde en el Estadio Jaraguay de Montería.